En Europa, los contagios por coronavirus siguen aumentando a un ritmo récord. El continente acaba de rebasar la cifra de 8 millones de positivos. Es la región, según la OMS, donde más rápido avanza el virus. Las autoridades de diversos países se están planteando endurecer las medidas restrictivas, sobre todo en un momento en que la llegada de las bajas temperaturas acompañada de la gripe estacional puede producir una situación crítica en los hospitales. Rusia es el país de Europa con el mayor número de casos, 1,4 millones, mientras que España podría superar el millón de positivos en las próximas jornadas. En Francia, país que está a la espera de evaluar los efectos del toque de queda, los positivos ya se sitúan en 867.000. Este lunes, Gales decretó un confinamiento de dos semanas a partir del próximo viernes para ralentizar la propagación de la pandemia, que está poniendo presión en sus servicios sanitarios. Italia, por su parte, registró más de 9.300 nuevos contagios en las últimas 24 horas y Bélgica, con una incidencia acumulada de 747 casos diarios en 14 días sobre 100.000 habitantes, empieza a aplicar restricciones como un toque de queda nocturno y el cierre de restaurantes.